Va sacando la pelota en el fondo Nacional, la va reventando en el fondo Lozano, la tira afuera. Otro lateral, a Autolaforte, el equipo del Metropolitanos. Escucho Leo. No, Ernesto, le volvieron a cabecear adentro del área Nacional, en un centro llovido, le cabecearon adentro del área. Sí, señor, tenés razón, Ernesto. Minuto 37, a Autolaforte, el equipo del Metropolitanos, va a sacar el lateral Cova. Autolaforte, que va a sacar Cova para el equipo venezolano, saca Cova. La pelota viene hacia adelante, va a buscar Barreiro, viene centro de Barreiro al área, rebotó, le queda la pelota al Torito. La tira larga hacia delante del Torito, a ver qué pasa, la corre a buscar Zavala, a ver si llega. Saltó, cabeceó, no llegó. Marca de fondo Vargas, le queda la pelota a Pavón. Pavón tiró la pelota al medio, va al pase para Cova, la perdió Cova, la robó a medias el color Ramírez. El reboto le queda otra vez al equipo de Venezuela. Viene a buscar a Vargas, venía otra vez para Cova. Marca de fondo Nacional, había foul. La tira ahora Gastón Pereiro, pase largo de Pereiro, bien, pase ahora. Va para Zavala, a las puertas del área, demoró. La va sacando de fondo Pavón afuera, lateral a la puerta de Nacional. Saca rápidamente Zavala, la pelota viene para Lozano. Lozano la tira para Zavala otra vez, contra el lateral del campo de juego Zavala. Zavala tira hacia atrás, le queda la pelota al Torito, viene al centro, al área. La saca de fondo Vargas de cabeza. Y el reboto le queda a Cermenio. Pelea por esa pelota al equipo de Nacional, rebotó en el Torito. Pelea por esa pelota, ahora sacándola muy bien Vargas para el equipo del Metropolitano. La tira en el 70. Ahí va Vargas. Sigue Vargas con la pelota. Avanzando el equipo de Venezuela. Vargas y el fútbol. Cambia la pelota para Cermenio. Cermenio lleva la pelota y la tira para Ortiz. Ortiz la tira para Vargas. Vargas tira para Cermenio. Cermenio para Vargas con el pecho. Cambió la pelota a la punta izquierda. Ahora otra vez Cermenio. El centro de Cermenio al área. No salió Roger. La corre a buscar. Cova. Buen quite ahora. Del equipo de Nacional con Cándido. Y va Camilo. Camilo tira la pelota al medio. Va para Polenta. Pasa la vida. Cancha Polenta. Cuatro contra cuatro. Polenta tiró largo. Pasa para el colo. Ramírez adentro del aire. Pasa de atrás. Polenta. Gol. 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 De Nacional. Gol. Gol. De Nacional. El capitán Polenta Tuvo que salir el día atrás Para mostrarles como se hace a sus compañeros La lentitud del fútbol En el fondo es una cosa El pelotazo largo es otra Se la jugó y se fue Pasó la media cancha Se la dio el Colo Ramírez Y el Colo Ramírez se la devolvió a Polenta Lo fusiló el arquero Esquiabón Y la manda al fondo del arco nacional 1 Metropolitano 0 Pasa a ganar Nacional Ernesto Ortiz Ernesto Se le estaba complicando el partido Y apareció el capitán Con una jugada extraordinaria Demostrando su liderazgo Su acción Hizo más Polenta En 40 metros Que Pereiro en 23 partidos En Nacional Que le hagan un monumento Gana Nacional 1 a 0 Salud capitán Señoras y señores Amigos y amigas de Radio Internacional Amigos y amigas del show del fútbol Amigos y amigas de Remas de Hermirias y el mundo Ahora Nacional con un gol de otro partido Gana 1 a 0 Leonardo Escudero Las cosas del fútbol Lo dicho Metropolitano se basa en Valentón Y cuando Nacional viene de contracarga No retrocede el conjunto venezolano Deja espacios Y esta vez a título personal Lo aprovechó Polenta Corrió Descargó a la izquierda El colo inteligente Generoso Volvió a tocar al medio Para Polenta Zapatazo Del patrón Del capitán Tricolor Del capitán En realidad Por lo que significa Para Nacional Porque el capitán Por cinta Es Roget Lo cierto es que con gran zapatazo La manda a guardar Y también lo dicho Por más que no jugaba bien Nacional Era cuestión de tiempo Que llegara el gol Ahora sí Tranquilidad Para el tricolor Está clasificándose A la siguiente instancia De la copa Tiro de esquina Por el equipo de Venezuela Mario Rizomario Funciona Cuando no funciona Lo de adelante Y bueno La patrón del capitán Puso las cosas En su lugar El eterno capitán Polenta Y un tiro de esquina Por el equipo de Metropolitano Le va a pegar La pelota Sermen